Una familia tuvo una trágica Navidad al enterarse de que uno de sus integrantes perdió la vida al salir del camino en la camioneta en la que viajaba, esto en el kilómetro 25 de la carretera estatal San Antonio a Jamé. Según familiares, Daniel Medina Aguilar, de 37 años, salió disparado de la camioneta Dosram e iba como acompañante de Martín Aguilar Sertuche, de 27 años. Fue cerca de las 7.40 de la mañana que se registró el accidente al sistema de emergencias, donde paramédicos de protección civil de Arteaga fueron a atender al lesionado y a la otra persona que se presumía había en el lugar. Pero al lugar solo estaba Daniel. Desafortunadamente, nada había que hacer, pues este ya no contaba con signos vitales. Al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal de Arteaga, quienes acordonaron el área en espera del personal de la Fiscalía General del Estado. Familiares del hoyo exiso arribaron al lugar de inmediato y no daban crédito a lo sucedido. Manifestaron que en la noche se encontraban reunidos y que Daniel se había ido con Martín, pero en el lugar no se encontró a nadie más, así que serán las autoridades policiales las encargadas de investigar. Minutos más tarde, agentes de la Fiscalía del Estado ordenaron el traslado del Cuerpo al Servicio Médico Forense para su necropsia de ley. Para RCG informó Carlos Hinojosa.